El entramado que va tejiéndose entre políticos y políticos, empresarios y empresarios, políticos y empresarios Bueno, pues entonces no puede perderse los cómplices de Rafael Loret de Mola Hay quienes en este libro aseguran que sí saben cómo y por qué mataron a Colosio Pero también nos aparecen las historias de Cedillo, su hermano, aquellos terrenos, aquellas ligas Y su intención de quedarse, por ejemplo, con el Centro de Convenciones de Cancún Va usted a conocer también otros entramados en los que aparece Carlos Slim Cómo resultó ser protegido de Carlos Salinas Y quiénes estaban en el jugoso negocio de teléfonos de México Son muchos los temas que aborda Rafael Loret de Mola en este texto Y ahí nos va diciendo cómo estas complicidades de siempre Sin duda alguna contribuyeron a un presente desastroso para el país A una pobreza que carece de explicación cuando se tienen tantas riquezas en nuestro territorio Los cómplices de Rafael Loret de Mola van a convertirse en una ventana Para entender que estas redes de complicidades que en ocasiones nos parecen de fantasía Producto de la imaginación de algunos periodistas Son reales, han sido reales Y que esa realidad supera cualquier fantasía Rafael Loret de Mola y los cómplices seguro le va a gustar Gracias por ver el video